Le tengo estas breves a la media. En Estados Unidos, Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, se entregó a las autoridades. Esto de acuerdo con información de Vice News. El portal de noticias indicó que estaba preparada para enfrentar cargos federales cuando llegó al aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia. Lo que podría significar que existe un acuerdo de cooperación en el que ella proporcionaría información sobre el narcotraficante mexicano a cambio de indulgencia en el caso. Un juez decidió que Emma Coronel permanezca detenida sin derecho a fianza, acusada de narcotráfico. La Ciudad de México va a continuar en color naranja en el semáforo epidemiológico la próxima semana. Autoridades del gobierno capitalino informaron que a partir de lunes reabrirán cines, teatros, museos con aforo máximo del 20%. Los gimnasios pueden operar solo con citas individuales. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, informó que esa entidad continuará también en semáforo epidemiológico naranja durante las próximas dos semanas. Señaló que el ritmo de contagios de coronavirus continúa disminuyendo. Alfredo del Mazo indicó que a partir del próximo lunes, los museos, espacios culturales, cines y gimnasios podrán funcionar con un aforo del 30% y siguiendo las medidas preventivas. Gracias de México, hoy es el tercer día de la jornada de vacunación de adultos mayores en las alcaldías Xochimilco, Tlahuac e Iztacalco. Este viernes se aplica la dosis a personas cuyo apellido paterno inicie con EFIG. El gobierno capitalino informó que ayer en Iztacalco se aplicaron 8.490 dosis, en Tlahuac 5.057 y en Xochimilco 8.156. En total se aplicaron 21.733 vacunas. Mientras tanto, NKTP, que en el Estado de México, también continúa el plan de vacunación de adultos mayores. Hasta ayer se habían aplicado 53.500 dosis. En total son 10 los módulos instalados para este fin. La jornada transcurre sin contratiempos. La Secretaría de Salud informó que al corte de anoche suman 2.264.524 casos estimados de COVID-19 en el país. Y de acuerdo con datos oficiales, 183.692 defunciones por la enfermedad. Respecto a la vacunación, al 25 de febrero se han aplicado 2.088.813 dosis en el país. El Instituto Politécnico Nacional publicó este viernes su convocatoria de admisión para el nivel superior escolarizado. El registro está abierto desde hoy y hasta el 26 de marzo. Los requisitos se pueden consultar en la página admisión.ipn.mx. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque sea la Cámara de Diputados la que realice la investigación a la Auditoría Superior de la Federación después de las presuntas irregularidades en el informe inicial que emitió sobre la cuenta pública del 2019. Yo estoy más a favor de que investigue por parte de la Cámara de Diputados. La auditoría depende de la Cámara de Diputados. Incluso hay una comisión de la Cámara de Diputados para coordinar los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. Le corresponde hacer la investigación a un poder independiente y por respeto al poder legislativo. A ellos les corresponde. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió de manera virtual con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Abordaron la agenda de cooperación bilateral, principalmente los mecanismos para atender las causas estructurales de la migración en el norte de Centroamérica. También hablaron sobre los efectos de la pandemia y las áreas de oportunidad que brinda el T-MEC para recuperar un crecimiento económico más equitativo y fortalecer la competitividad regional. Después, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió de manera virtual con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Durante el encuentro, Cloutier expresó la disposición del gobierno mexicano para trabajar y garantizar las cadenas de suministros en la región de Norteamérica. Blinken afirmó que el objetivo común es generar las mejores oportunidades económicas y comerciales para ambos países. Queremos garantizar que participaremos de este importante esfuerzo para que, como Norteamérica, no tengamos escasez de suministros esenciales. Nosotros queremos ser un importante proveedor de la Unión Americana y queremos contribuir en este esfuerzo también con Canadá en bien de la actividad económica de nuestra región. Nosotros estamos dispuestos a trabajar hombro con hombro con el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que con Canadá. Yo sé que nosotros ya tenemos una relación vibrante entre nuestras naciones y lo que queremos es mejorar la vida de nuestros pueblos generando oportunidades. Tenemos esa responsabilidad. En la balanza comercial de enero pasado, México reportó un déficit de 1.236 millones de dólares. Es menor respecto al saldo negativo de 2.481 millones de dólares registrado en el mismo mes del año pasado. Estos son datos del Inegi. Se detalló que las exportaciones totales bajaron menos 2.6% y las importaciones disminuyeron menos 5.9%, esto en términos anuales. En Estados Unidos, el gasto del consumidor se incrementó en 2.4% en enero pasado respecto a la baja de 0.4% registrada el mes previo, fue lo que informó el Departamento de Comercio. Esto se debió al repunte de 10% que tuvo el ingreso personal, el cual fue impulsado por el apoyo económico a hogares de bajos ingresos como parte de los estímulos económicos por la epidemia de COVID-19. Gracias. 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 Gracias.